El Otro Sabio Ay, ya voy. Mis ojos se nublan, viejo amigo. San cerca. Y sin embargo, perdóname. Por mi fracaso. ¿Con quién habla? ¿Y cómo llegó hasta aquí en medio de tanto peligro, maestro? Artaban, de los magos. Y sí, mi tiempo es corto. Eso lo sé. Y nuestra historia debe ser contada. Te lo ruego, recuérdala bien. Hace 33 años. ¿Qué? ¿La alineación? ¿La posición de los planetas? Todo indica que ha llegado el momento, amiguito. Perdona mis modales, Jaboa. El hambre parece aquejarte siempre. Sin embargo, tú no tienes la culpa. El Divino Señor, al parecer, hizo de tu estómago el 90% de tu diminuto cuerpo. Saldrá una estrella de Jacob, y un cetro se levantará de Israel. Una pequeña profecía, dicha por Balaam de Beor, el más poderoso de los sabios caldeos. Me fue mostrada a mí y a mis tres amigos entre los magos. Hemos buscado en las tablillas antiguas y calculado el tiempo. Cualquier noche, aparecerá la señal. Mis tres hermanos están observando en el Templo de las Siete Esferas en Babilonia. Y yo estoy observando aquí. Si la estrella brilla, me esperarán diez días hacia el templo. Y luego, partiremos juntos hacia Jerusalén, para ver y adorar al prometido que nacerá como rey de Israel. Hace quince días, decidí emprender esta aventura, Yaboa, y darle a mi rey todo lo que poseo. ¿Eh? La tierra, los jardines, nuestra casa. Lo vendí todo, Yaboa, todo lo que poseemos. En tres días, el nuevo propietario tomará posesión. Y con el capital ganado, iniciaré una búsqueda para encontrar tres joyas, tres regalos que le daré al rey de reyes. Y no los conseguiré fácilmente. Estaba en los acantilados más altos de la montaña. Y extraje de entre las rocas algo de gran valor. Un zafiro con un núcleo azul. Y en las profundidades de las minas de Mos Porfiritz, mi persistencia fue nuevamente recompensada. A un rubí de color escarlata intenso, extraído de las mismas venas de la tierra. Entonces, por fin, cerca del estrecho de Guval en el Mar Rojo. Encontré una perla brillante digna de un rey. Esto lo ofrecería como tributo al príncipe, quien sería digno de ser servido. Ven, Yavua. Debemos irnos de inmediato. Yavua. Oh, Dios mío. Discúlpame, amigo. Ahora, vámonos. La señal del rey ha aparecido y saldremos a su encuentro. Su scenes. La señal del rey ha aparecido con un según digamos.. Gracias por ver el video. Tranquilo, Yaboa. Está muy débil, pero está vivo. Si me detengo ahora, seguramente no llegaremos en el tiempo planeado, Yaboa. Mis compañeros se irán sin nosotros. Yaboa, ¿qué dice tu agudo olfato? Ah, para la fiebre. Ahora, Yaboa. Esperaremos. ¿Quién eres? Soy Artaban, de los magos. Mi amigo y yo viajábamos a Jerusalén en busca del rey de los judíos. Te encontramos tirado en el camino. ¡Vaya! La fiebre se ha ido gracias a tus cualidades. ¡Ah, gracias! ¡Oh, gracias, gracias, gracias! Ah, ¿seguro que te sientes mejor? Toma. Es todo lo que me queda para ayudarte. ¡Oh, Dios! ¿Esta es tu capa, buen hombre? Ah, no. Quédatela. ¡Ah! ¡Ah! Un regalo, maestro mago, para un hombre de medicina. Un elixir de salud. Y ahora te lo comparto. Puedo decirte dónde buscar al Mesías. Porque los profetas han dicho que no nacerá en Jerusalén, sino en Belén de Judá. Te lo agradezco, buen amigo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! No veo ninguna caravana, Yaboa. Ninguno de mis compañeros se está esperando. ¿Eh? Artaban, esperamos mucho después de la medianoche y no pudimos demorarnos más. Vamos a buscar al rey. Síguenos a través del desierto. ¿Cómo puedo cruzar este gran desierto sin una caravana, Yaboa? ¡Ah! Tienes razón, amigo mío. Debemos regresar a Babilonia, vender este zafiro y comprar camellos y provisiones para nuestro viaje. Solo cabe esperar que lleguemos a tiempo para ver al rey y porque quiero estar para mostrar la misericordia, Abrea. Belén. No, no. No soy yo, Yaboa. Tú apestas a camello. Aquí seguramente lo encontraremos, amiguito. Aunque llegué solo y más tarde que mis hermanos. Ah, mis disculpas, joven madre. Busco a mis amigos que llegaron aquí hace menos de tres días. Oh, maestro mago. Ellos vinieron, extraños de lejano oriente. Contaron cómo los guió la gran estrella al lugar donde José de Nazaret se alojaba con su esposa y su hijo recién nacido. Lo lograron. Y encontraron al rey. Ya no están aquí, maestro mago. José reunió a su nueva familia esa misma noche y huyeron. Ah, huyeron. Ah, huyeron. Ah, un roedor. Solo es Yaboa, te lo puedo asegurar. Y él es mi asistente. ¡Espera! Escuché algo. Oh, no. Desde que tus amigos se fueron, el mal parece flotar sobre nuestro pueblo. Dicen que vinieron soldados romanos a imponernos un nuevo impuesto. ¡Ah! ¡Ah! Ya vienen los soldados, los soldados de Herodes. Están aquí por nuestros hijos. No hay nadie en este lugar excepto yo. Estoy esperando para regalar esta joya al prudente capital que me dejará en paz. Aquí no hay ningún niño. Esta casa está tranquila. Dios, de verdad, perdona mi pecado. Le he dicho algo que no es cierto para salvar la vida de un niño. Y ahora dos de mis regalos se han ido. ¡Que el Señor lo bendiga! Usted ha salvado la vida de mi bebé. Maestro mago, yo lo ayudaré en su búsqueda. Se rumorea que José huyó con su familia a una tierra lejana. Egipto. Sigamos adelante, Yavua. Si bien nuestra búsqueda parece desalentadora, debemos recordar que el rey que buscamos no será encontrado entre los ricos o poderosos. La luz que este mundo espera habitará entre los pobres y los humildes, los afligidos y oprimidos. Allí sacará sus lágrimas y sanará sus heridas, como lo dijeron los profetas. Buscaremos en estas tierras y en todas las llanuras en lo elevado y en la modesta niebla y en aquellas almas en peligro encontradas a lo largo del camino. Daremos ayuda según nuestras posibilidades. Y aunque pasen los años, no cederé a Yavua. Porque nuestro rey ha llegado y le pagaremos tributo. Algo conmueve a la gente, mi amiguito. El rey está aquí. Mi corazón no siente. La ejecución está comenzando. ¡Deprisa! ¡Dense prisa! ¡Ven al rey de los judíos! ¿Podría ser Yavua? ¿La multitud ejecutará a nuestro rey? No hay tiempo que perder. Esta perla pagará el rescate y salvará a nuestro rey de manos de sus enemigos. Y esto es todo, ¿eh? Cambiemos de tema y sigamos, ¿sí? Bien, a continuación, tenemos a otra agitadora provocando problemas. Dando crédito al llamado de Dios y no estar dispuesta a pagar las deudas de su padre. Tenemos una hija de los partos. ¿Están dispuestos a pagar por ella, eh? Sería una excelente sirvienta doméstico. Trabajaría en el campo. Habrá una oferta por mí, señor. Comencemos con las ofertas. Porque soy hija de la verdadera religión que es enseñada por los magos. Me van a vender como esclava por la deuda de mi difunto padre. Sálveme de un destino peor que la muerte. Este es tu rescate, hija. No vayas. Sálvate tú misma. ¿Qué es esto? Muy bien. Parece que hay un cambio de planes. Ya, Boa. Le he regalado el último tributo a nuestro rey. No tenemos nada para pagar su rescate. Hemos terminado. He fallado. ¡Error! ¡Error! Ah, ya, Boa. Mis ojos se nublan, viejo amigo. Tan cerca. Y sin embargo... ¿Eh? Perdóname... por mi fracaso. Ahora... ¿Recordarás mi historia, hija de los partos? Debo hacerlo. Artaban. Artaban. Me alimentaste cuando no tenía hambre. ¿Cuándo? ¿Cuándo, señor? ¿Cuándo sacié tu hambre? ¿Cuándo te alimenté? Cuando tuve sed. Me diste de beber. Me acogiste cuando era un peregrino. ¿Cuándo tuviste sed y te di de beber? ¿Cuándo fuiste un peregrino y te acogí? ¿Tú me vestiste? ¿Desnudo y vestido? ¿Te atendí mientras estabas prisionero? No, señor. Treinta y tres años te he buscado. Pero nunca he visto tu cara y nunca te serví. Todos mis tesoros, todo lo que quería ofrecerte se ha ido. Todo lo que has hecho por el más pequeño de mis hermanos, me lo has hecho a mí. ¡Oh, no! Hola, amiguita. ¿Y tú? Ah, gracias, hija de Partia. Nuestro rey. Todo el tiempo lo vi. Y le di lo que más atesoraba. Pero mis ojos estaban sellados. Ah, y sin embargo, como un elixir que trae nueva vida, él ha abierto mis ojos. No lo haces. Basada en el cuento El otro sabio de Henry Van Dyck El otro sabio de Henry Van Dyck El otro sabio de Henry Van Dyck